Vamos a ver a la cumbia enamorada con el rey del barrio master hoy En el sonido master De regreso mis hijados, los masters, masters Dick Jr. Zapavo del buen Tazcala Oye con tu mal invento Dile, no nadie, un choro te veo un hombre Loma, timpiolo, tenis, lo dices, el che, yo deportivo master Tres master madrasos hoy En el sonido, en el sonido, en el sonido master Pues tú y tus amigas son unas chiquillas Que todavía no saben como calentar tortillas Ahora hasta de novia ya quieres Llegan los monkeys Llegan los monkeys Y tú y mi mamá loca Esta noche De la Roma De parte del moreno Ese negro Hoy con man ser Yo lo único que quiero es que mi hija Hay pescado mas aguerrenos BJ Keiko Chino El día que me lo encuentre Se que sigue saliendo con ese Esta noche para el topollillo Claro no veas que no sipi Para el viboní Cabrones Para ti munguía Pianza Te hace mucho Hasta cuando eres incondiñor Pianza Pero él es Saliendo sayaca Que eso lo quiero Ay mamacita Por eso lo quiero Por solo que trabaje Departe el viboní Porque ahí se la pasa huevo El día de los chepetones En Puebla Ya se parece al burro Piaz Juma Tijuana Entiende mi muchacha Porque no es mágica Pero es que está muy chica Para que andes de novia Son por los limpers La pura chicontería Con el chico Con el imán Te la roban Y para los hijas Con cheques Pando, chando Cobra Y Marranito Mira, todo lo único Si lo veo por aquí Ay, amigo mi abuelo Ese muñeco Todos los master hooks Zapor del monte de Tlaxcala Con la voz del barrio Yo, te lo hago Regreso a mis llegados Puxi Que me lo encuentre Muñeco, Beto Novalín, Pine No más Conejo, Polín, Pato Mase, Madrazos Los buenos al radio Zapor del monte Zornigo, master ¿Y sabes quién soy yo? ¿Cuál pucho sabor? Mariel Eh, ya Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh ¿Cómo no sé? No quiero que te pase Lo que atoprime El quinto en el cielo En el fondo del mar Muchachos La onda nunca dejará De brillar Muchachos De corazón a más Cervolas Por peña y dientes Por rega, nahual Carondas Perra, purra y perro de guerra De compadre- Y el compadre- El pedo- Se prepara Para producciones Cuapio De san pacho Se prepara Si te detentes No lo entienden Hoy no más te cerca, no sé qué le ves a ese güey Yo no... Con mucho sabor Toda la onda, peor de guerra Pedón por Regan, Agualdientes, con las carotas Para Purro, hoy con Monser Todos los guerreros, de Jonta Para Pichocos, Purri 5, Faye Chino, Bolsa, Cuba, Sapo, Diablo, Calacas Pasora, Cangrejo, Afuelo, Narizón, Vaca Keiko, Chirión, Chaquendas Para Chicocheo, Quitos, Perro, Chucha Latas y Chugas Adiós, ok